Venga, mi amiga. ¿Vos sabés que hay un prejuicio? Y esto lo digo oposta. Porque yo también caí en el prejuicio. Nunca pido este gusto. Está buenísimo. Yo soy de este gusto. Me encanta. Me encanta porque te afresco el chocolate, gusto, sabor. Está buenísimo. Sí, porque caí en la trampa. Bueno, acabo de salir. Se aprende todos los días. ¿Qué voy a hacer, mi amiga? Mirá, algo fácil, algo práctico, algo para la casa, para un evento chico, para lo que quieras, o para sorprender a los chicos, la familia, todo. Mirá qué pavada. Un vasito descartable. Yo ya lo vi, no es ninguna pavada. Ah, no. Quiero todo de punta a punta. No se me hagan nombres, Rubén. Lo vamos a hacer re fácil. Miren, tenemos chocolate de cobertura. No se olviden que cuando lo ponemos a baño María, el agua no tiene que hervir. Eso es un datazo. Fundamental. Porque se corta el chocolate y después es complicado volver atrás. Que no esté en contacto con el bowl. Revolviendo y mirá la textura que tiene que tener. Bien, bien, bien. Perfecto. Vamos, vamos a colocar unas cucharadas de chocolate acá. Esto puede ser cualquier tipo de envase que tengan en sus casas, descartables, que no hay ningún problema. Tiene que ser descartable, ¿verdad? Sí, porque después lo tenemos que cortar. No lo podés hacer con bien. Le vamos a poner unas tres cucharadas. Le vamos a ir, mira, mono, qué fácil que es. ¿Con qué preguntas estoy hoy? No me vengas. Con el asado que te vas a mandar hoy no le vas a tener miedo a esto. No, pero ya, mono, ¿qué pasa? Recién agarré uno que está ya de costadito. Digo, ¿cómo sale esto de acá? Es una pavada. Mirá, otro secretito que les voy a dar. Todo. Eso lo vamos a dejar enfriar así cuando está todo cubierto. Le vamos a pasar dos o tres veces este proceso para que nos deje un buen espesor y puedan realmente servir de contenedor, ¿verdad? O sea que dejás secar, le pones una capa más. Lo dejás, claro, lo dejás enfriar. Y tengo una pregunta, lo dejás enfriar, ¿boca arriba o boca abajo? Boca abajo. Boca abajo. Porque es para que el excedente, si no te va a quedar todo ahí adentro y te va a quedar un piso muy fuerte y no tiene sentido. Lo vamos a ir papel manteca para que no se ensucie y ahí lo dejamos enfriar. Repetimos dos o tres veces la misma acción y ya lo tenemos. A ver cómo queda. Mirá. A ver cómo sale de ahí. El mono se está comiendo todo. O sea, yo ya me comí. ¿No era que no les gustaba este gusto? Pará, con los charros. Con los charros. Con el helado de menta. Con el baño y el chocolate. ¡Guau! No, 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 no. ¿Chocolate? No, no, no. Chocolate por todos lados. Esto me encantó. Mirá, hoy es el día perfecto. Charro, que me encanta. Esto, me bailo todo. Menos mal que no se escucha que yo canto porque canto muy mal. Cantaste bárbaro, Fer. Qué bien que me entijó a ambos. Agarraste la trincheta. Agarré la trincheta porque es mejor. Si ustedes no tienen trincheta, con una tijera despacito lo pueden hacer. Ah, con razón. Nunca lo iba a poder despegar de ahí. No, no, todo, todo, en todos lados hay un secreto en la vida. Yo no sé cuál es. Nosotros no tenemos secreto. Ojo con esto porque es peligroso el cual, el, como se llama, la trincheta. Ahora entendí. Porque hasta ahora lo pueden hacer los chicos, pero con la trincheta hay que tener cuidado. Claro. Bueno, lo vamos sacando, lo vamos a hacer hasta abajo para que podamos solitar. Ahora, es sencillo esto de hacer. Es una pavada. Aparte, ¿sabés lo que tiene de bueno esto? Mirá lo que tiene que hacer. Que después de esto no tenés que lavar platos. Yo lo pienso por eso. Viste cuando terminás un evento, una fiesta en tu casa, te queda toda la compoterita del helado. Te pongo el talón porque con este chico. Vamos con esto. Esta está limpia. Dale. Y ahí también tenemos una para helado. Ahora vamos a usar una de estas también. Ah, esa me gustó. Me encanta la menta. Se rearmó con el helado. Hay helado para los charros también, ¿eh? Te enganchaste recién. Están los charros. Arrancaron con todo. Vamos a estar todo el día con ellos, ¿eh? Re copado. Ay, chicos, esto es un placer. Esto es una cosa que no se puede creer. Mirá lo que es esto. Mirá el color. Mirá el color que tiene. Mirá qué bien que queda. Bueno, le vamos a poner dos porque a mí me gusta bien todo ser generosa con todo esto. No vamos a... Hoy la dieta... Y de toda la generosidad. Y lo vamos a coronar con una buena salsa de chocolate. Vamos a coronar a coronar. ¿Qué te parece? Hermoso. Ahí. ¿Sabes qué es lo más fácil? Esto es una pavada. Háganlo porque está buenísimo, es fácil, es rico y le gusta a todo el mundo. Y se ahorra en lavar los platos. Aplauso para Fer Chofi, señoras y señores.